A ver, déjeme la portada, maestro, por ahí, por eso... Súbenle, súbenle... ¡Ay! ¡Échale, chiquita! Para todos los abuelos, Dios... ¡Ay! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¿Qué pasó, compadre? Un aplauso para el ingeniero Peque, que se desconectó el aparato. Bueno, el del sonido. Ahora sí. A ver si no pasa lo mismo. No. Ya se me rayaron los distros. Vienen para saber si están atentos. A ver, chicas del cono. ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! Esta tristeza mía Este dolor tan grande. ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! Yo no sé que sea de mi suerte Que en mí no se acuerda mi Dios ¡Ay! Pobres de mis ojos Cuanto han llorado por su traición Tu alma Tienes que abrir ¡Ay! Pobres de mis ojos 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 No es que nos venga, y siento así que no hace nadie Entonces, yo voy a la libertad, y le doy el sol cuando vuelva a perder Entonces, yo voy a la libertad, y le doy el sol cuando vuelva a perder Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por el mundo, para que nos vayas por el mundo Hoy mismo siempre, si encuentras una voz que nos venga Y siento así que no hace nadie, entonces, cojan a la libertad, y le doy el sol cuando vuelva a perder Entonces, yo voy a la libertad, y le doy el sol cuando vuelva a perder Que te vayas por el mundo, y le doy el sol cuando vuelva a perder ¡Aplausos! ¡Aplausos!